Seinfeld Trivia ¿Qué hace George para poder dormir en la oficina? La respuesta al regreso de comerciales Daddy, you look sad I'm not a sports writer anymore and I'm grieving I get really sad when I give my old clothes to carry So you understand? Totally Siegfried Under, ahora en su tercera temporada Con nuevas historias y desenlaces impactantes Solo ahora podrá saber si Claire deja atrás sus relaciones peligrosas Y si la señora Fisher tendrá un nuevo amor Que la lleve al altar Vea el estreno de la tercera temporada de Siegfried Under Porque lo nuevo está solo en HBO Suscríbase ya Dale a tu sonrisa el poder de la tecnología de punta con LipBlind Color super intenso y brillo de alto impacto En un labial de gran precisión que se desliza con suavidad El color a todo brillo Solo hay un LipBlind y es de Revlon Estoy serio, tengo que ganar esta cosa Ellos son capaces de cualquier cosa Seducir descaradamente Usar la violencia física Fingir estar emocionados por el éxito ajeno Mostrarte conmovidos por discursos Cursis O hasta amenazar directamente al curado Sabemos que todos lo quieren Pero solo nosotros lo tenemos Premios Emmy 2003 Transmisión exclusiva Domingo 21 de septiembre A las 8 por Sony Entertainment Television Seinfeld Trivia George manda a construir un minicuarto debajo de su escritorio para poder dormir en la oficina Abrobaro Y ahora me encanta